Los cuerpos de tres hombres pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública del municipio, de S.P.M., fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta marca Ford a la orilla de la vialidad Profesor Vicente Sánchez Márquez, tenían las caras cubiertas con cinta e impactos de arma de fuego. El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles justo a la entrada de la colonia La Blanca, con dirección al municipio de Chalchilluites. Los elementos policiales fueron encontrados dentro de una camioneta dorada, la cual dejaron con el motor en marcha y los vidrios abajo, por lo que al verse sospechosa autoridades que realizaban recorridos de seguridad, se acercaron. Una vez confirmada la presencia de las personas sin vida dentro de la camioneta, el lugar fue acordonado y puesto a resguardo. Asimismo se percataron que se trataba de tres elementos de la policía del municipio. El lugar fue fuertemente resguardado mientras que personal de Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaba un fuerte operativo por toda la zona con la finalidad de localizar a los responsables de este multihomicidio. Cabe destacar que los recorridos mencionados se activaron en la zona después de que este martes ocurriera un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y sujetos armados, a quienes se les marcó el alto y al intentar huir abrieron fuego contra los uniformados detonando un enfrentamiento a balazos. De este hecho se logró asegurar un vehículo y dos armas de alto calibre sin que se reportaran personas lesionadas o detenidas.